Vamos a llevarnos esto porque me va a hacer falta, seguramente. ¿Cómo que hay secuencia de autodestrucción? ¿Cómo que hay secuencia de autodestrucción? ¿Qué dices? Me cago en tus muertos. No hay nada más aquí, ¿no? Vale, pues nos piramos de aquí cagando leches. Me imagino que esto no va a ser... fácil. Es que este pasillo pinta malo, tío. ¡Yo lo sabía! Debe terminar. ¿Qué está pasando? Lo siento, William. No tenía elección. La han congelado o algo así. ¡Nazzo, para ya! Le has llamado William. ¿Por qué? No tendría que haber pasado. Todo esto es culpa de Umbrella. Eres de Umbrella. ¿Y no tienes nada que ver? Sí. Pero esto no es lo que pretendíamos. Dímelo todo. Desde el principio. No saldréis con la vuestra. ¡No! 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 Por hijos, William. ¿Qué has hecho? No. Así que tú lo creaste. Creamos el virus G, pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo. Pero eres responsable. No. ¡No! 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 ¡Hija de puta! ¿Qué es ese bofetón? Que bofetón me ha dado... ¿Me ha dado un bofetón antes? Quedó flipado en culurainas. Ese está a tope de guapo, ¿sabes? Que no me habieses enterrado con él. Eso habiese estado a tope de guapo. ¡No me habéis visto! ¡No! ¡No! Vaya hostias que mete, tío. Vaya hostias que puto mete el cabrón. Mete unas tortas que flipas. Vaya que taxi eh. Vaya que taxi eh. He de imaginar que los puntos débiles son el mejor sitio donde amo. Estoy jodido, tío. Creo que me van a matar. No, no, no. ¿Qué cojones? ¡Mórete, cabrón! ¡Qué bofetón más tonto! ¡Gracias! ¿Se muere? ¿Se muere? Dime que sí. Tío, me ha dejado hecho mierda. ¡Mierda! Una plantica o algo así me vendría bien, ¿sabes? Pinta mal. Duele más. Créeme. Lo que dijiste, no sé si puedo creer. Solo tiene que destruirás la muestra. No, es una prueba. Para el FBI. ¿Qué es esa zorra? ¿Qué quieres decir? No está bien, Pepe. Es una mercenaria. ¡Vo a venderlo! El virus... ...y el mejor posturo. No está bien. No, no, no. ¡Suscríbete! No, no... Sí, no. No, no, no. Te están utilizando, boludo El beso fue una trampa Bobo empedarnido Él es el impostor Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo Míralo Yo estoy hecho mierda, tío Vale, pero... Tengo alguna curación Pues menos mal Menos mal que tenía algo de curación Si no, me iba A comer un pollote Vámonos Estamos yendo en el... Vámonos Justo estaba pensando en ti Pues ya somos dos Estaba preocupada Hacemos buen equipo Pero quiero saber algo Podemos irnos Por favor Dime que lo tienes Ah, lo tengo Deja que verifique la muestra y nos largamos Antes de eso Hablé con Anet Dice que no eres del FBI Se está cayendo el puente ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto Que quería confiar en ti Se está cayendo el puente, chavales Esperaba que no tuviera que acabar así Así que al final Solo era un peón para ti Solo hago mi trabajo Y yo el mío Así que baja el arma Estás arrestada Dame la muestra, Leon No quiero irte Pues dispara No creo que puedas No creo que puedas No quiero irte No quiero irte No quiero irte No quiero irte Déjame Calla, te tengo No vale la pena Ni lo pienses Cuídate mucho, Leon ¡No! Me sal del puente, coño Que se está cayendo Me cago en tus muertos No quiero irte No quiero irte No quiero irte Oh my god Menos mal ¿Quién es? Claire ¿Leon? ¿También estás aquí? Sí, pero todo se viene abajo Escuchad Tienes que irte Deprisa Sí Hay una salida Podemos hacerlo ¿Dónde estás? Claire ¿Sigues ahí? ¿Leon? ¿Leon? Hola, llegué tarde Es porque estaba de viaje Pues vienes en la parte final Vienes en la parte final, chaval Ojo Vienes en la parte final, wey Hostia, se va a la mierda ya todo Guardaremos aquí Por si acaso Vámonos a la verga No tiene pinta de que me vayan a querer dejar que me vaya así como así, ¿verdad? Vale Vale Vámonos Vámonos ¡Estás en medio, bichos! ¡Anda, que te f***en! ¡Hasta luego! ¡Cringaos! ¡Hostias! Esta zona la han puesto, al final. No sabía que estaba esta zona. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto se va a la chinga, wey! A ver... Aquí no hay mucho que hacer. De hecho... ¡Hostias! ¡No, no, no, no! ¿A ti te parece que este tío es un cabrón? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde es que te follen, cabrón? ¡Déjame en paz! ¡Puto subnormal! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué pesado el colega! ¡Te sigo a tus lados! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Tengo cosas aquí! No, si no te queda otro Si no, peta todo y la palmas Compañero A ver Por aquí Detecto que no hay nada Nada, 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 nada ¡Hostia! Mira Unas cosillas ¿Esto qué es? Enchufe de junta ¿Cómo que enchufe de junta? ¿Esto es que va ahí o qué? Un chofer grande necesario para activar el cierto equipo de NEST Vale, sí Es para eso Y aquí no tengo nada más Con la secuencia de autodestrucción iniciada Puche el ascensor central Para el agua Puche el ascensor central Por favor Váyase usted a la verga Me da a mí que no me van a dejar irme tranquilo A ver... No me va a dejar irme tranquilo ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! Es que no creo que tenga balas para... ¿Qué, ese? ¿What?! ¿Qué? 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 Joder tío, pero si es que tiene un alcance de la puta hostia y mi muñeco corre como si no le fuera la vida a ellos, ¿sabes? Es que no tengo nada para matarlo, realmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que eso te mata al instante tío, no me jodas. ¡Venga, el bofetón! ¡Ah, ya sé cómo parar ese ataque! ¡Qué peón! ¡Uh! 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 ¡No ganas! Dime que me libro de él. Vale, eso es mucha casualidad. ¡Ah, no! ¿De dónde ha salido? ¡Ah! 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 ¡Ah CRUERVI! ¡Mira mal! ¡No! Estar en tiempo. Justo a tiempo. Me cago en mi vida, tío. Sigue viva, Eida... Te ha lanzado el lanzacohete... Para que te salves el glojete... ¿Aquí te digo que la has hecho de menos? ¡Persigue viva, chaval! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!